La causa quede sin efecto aquí, hoy, y asunto terminado, ya está, ya está. Pero venga acá, venga acá. No, 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 yo me voy, me voy, no me aguante, me voy, chico. No, hombre. Óigame, ¿por qué usted va a hacer eso? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque eres incompetente, chico. Eres incompetente, me vas a dar por la cabeza. Porque tú haces la justicia a tu capricho, chico. Y quiera Dios, quiera Dios que tu cuñado siga muchos años de gobernador. Porque cuando él salga de ahí, vas a recoger papas tú para que lo sepa. Pero venga acá, ¿quién le dijo usted que el gobernador es el cuñado mío? ¿No es el cuñado mío? No, señor. Nosotros no tenemos ningún parentesco. No. No, señor. Pues óyeme, usted tiene una gran estimación y afecto en aguantarte aquí. Lo digo yo. Yo le voy a demostrar a usted. Que yo sé hacer justicia. Sí. Óigame, usted va a ver la justicia que yo voy a hacer. Relátenme usted los hechos tal y como fueron. Bueno, abre bien los oídos, abre bien los oídos. Resulta que mi capacidad y la cultura mía, se comprende como hombre ilustrado que soy, acostumbro todos los días a comprar mi periódico. Entonces yo agarro mi periódico, me siento en el parque a leer el periódico. ¿Quién me habrá echado del banco más para atrás a mí? Caballero, mira qué clase de noticia es esta. Un hombre pierde la razón y mata a su mejor amigo porque le negó 100 pesos. El asesino no fue detenido. Es lo que yo digo, chico. Es lo que yo digo. Está el loco que da al pecho, chico. Y por ahí andará el loco ese, ya tú sabes, pidiendo dinero y todo. Buenos días, su buen amigo. Buenos días, caballero. Buenos días. No me digas, caballero. Yo soy un loco más que anda por esas calles de Dios. Bueno, eso de loco... ¡He dicho loco! Y no me contradiga, ¿eh? No, 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 está bien, está bien, no. ¿Has leído esa noticia? Sí, la acababa de leer yo en el momento que usted llegaba, que se sentó ahí, sí. ¿Y qué le parece, eh? ¿Eh? Deme su opinión. ¿Con respecto a esto? ¿Eh? Sí. Bueno, chico, parece que la opinión mía es... Eh, que le... Este tiene cara de loco por mí. La opinión mía es que ese pobre hombre vaya. No tendería trabajo. Salió a buscar el sustento cotidiano de todos los días para el enlinimento de su familia. Pidió cien pesos, le dijeron que no, se arrebató y mató. Exacto, precisamente eso. Sí. Eso precisamente. Sí. Porque la gente está acostumbrada a decir que no. Sí. Que no. Decir que no, sí. Y hay que decir que sí. Que sí, sí. Que sí, sí. Siempre que sí. Que sí, sí. ¿Qué me contesta? Que sí, mira, hasta con la cabeza de lo que estoy diciendo, mira. Que sí, sí, sí. Bueno, y si yo le digo que me dé cien pesos, ¿qué me puede usted contestar? Sí, que sí. Que sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que no me lo da. No, pero yo creí que tú me estabas haciendo un cuento, me estabas haciendo una pregunta bajo, el chico. ¿Es serio la cosa? ¿Es serio? Despegale un poquito, que estornudo y yo mismo me mato, el chico. Ay. ¿Tú no piensas que yo puedo ser el loco asesino? Sí. ¿Y que te estás jugando la vida? Sí, espérate, dame comodidad para buscar el dinero. No le hagas sustento la vida. Está bien. Sí, me dijiste. Ahí está el cien. Ay, de ti si me hubieras dicho que no. No, pero te dije que sí, te dije que sí. Y no, es que dio la casualidad que yo tenía dinero, ¿comprende? Pues suerte para ti. Yo lo sé, sí, muchísimas gracias. Este es el loco asesino, chico. Mira, si no llego a tener dinero, aquí mismo termina. El epígalo de la existencia mía termina aquí, chico. Ay, señor, señor. Ay, señor, por favor. Ampáreme, señor. Sí. Mi novio me persigue y me quiere matar, señor. ¿Me quiere matar? Sí, señor. ¿Pero qué es lo que le sucede a tu novio, chico? Ay, para mí que se ha vuelto loco, señor. ¿Loco? Sí, señor. Otro loco, chico. Pero es que yo no soy policía ni nada, mi vida. Ya lo sé. Sí. Ay, pero mire, señor, tengo una idea. ¿Cuál? Hágase pasar por mi padre. Sí. Para ver si se tranquiliza, por favor, señor. ¿Por tu padre? Sí, señor. No, no, eso no hay problema. Hija de mi vida, venga a mi brazo. ¿Qué tiempo hacía que no te veía? Cariño de mi alma. ¡Ah! ¡A la voz, Laura! ¡Cabanada! Te voy a arrancar la vida a vos. La vida. Cuidadito. Cuidadito. ¿Cómo tú vas a venir a amenazar a mi hija, chico? En el momento... Tú no respetas que está en los brazos de su padre. Ya está listo. Ya está bien, chico, ya está bien. Ya estuvo, voy. Es su padre, soy el padre de ella. Oíste, es un atrevimiento el tuyo. Conmigo con cuidado, ¿eh? ¿Con cuidado de qué? Sí, con cuidado. Con cuidado, chico, con cuidado. Bájate la chaqueta, quítate el saco. ¿Y para qué? Quítate el saco. ¿Por qué me haces esto? ¿Eh? ¿Por qué me haces esto? Oíste, ahí, así. Está bien ahí, ¿cómo te sientes? Mira la cara aquí. ¿Y me haces esto bien? ¿Y qué? ¿Esto qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abusador! ¡No le pere, señor! No ve que lo quiero más que a mi vida. Pero, hija mía, ¿qué te pade? ¿Qué te está defendiendo de este sinvergüenza, chica? Más sinvergüenza lo será usted. ¿Yo? ¡Canallo, busador! ¡Venca! ¡Sí, sí, ya! ¡Venca! 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 ¡Venca en mi cartera! No es la mía, ¿eh? No es la mía. No, señor, es la mía. Vámonos, muñeco. Ya estás delgado. ¿Qué decís? Yo no voy de aquí ni a la esquina con una mujer que le levanta en esa forma la mano a su padre. ¡Pero es que ese no es mi padre! Bueno, esos son secretos de familia que a mí no me importan. Bueno, ¿te vas conmigo o no? He dicho que no. ¡Ah, sí! Pues te vas a acordar de mí para toda la vida. Hija mía. Quédate con él, que yo creo que mejor te conviene. Hija mía, venía. Sí. ¡Oye! ¿Eh? Su hija o la hija de su amigo. No, no, aguanta. Ella es hija de un amigo de mi señora. Es otra cosa que tiene conmigo también. Pero bueno, bueno, y lo que sea, a mí no me importa. Sí, sí, sí. Esos son asuntos que a mí no me interesan. Sí, sí, claro. Pero usted no sabe una cosa. No. Hace un año que me tiene loco. ¿Loco? Sí, lo que se dice loco. ¿Loco? Totalmente loco. Otro loco. Bueno, pero tú eres un loco infeliz, chico. Infeliz, chico. Infeliz. Eres un loco infeliz, chico. Fíjate bien. Fíjate bien en mi cara. Sí. Fíjate bien en mi cara. Sí. Necesito que en este momento me des cien pesos. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Que me des cien pesos. ¿Cien pesos? Che, viejo, agarra un consejo. No me digas que no. Sí. Porque por ahí no vuelve a pasar más pan en tu vida. Pero pasa galleta, pasa la galleta, ¿no? Mira, mira, mira. Mira. Sí. Sí. ¿Te llegaste a donde cayó? Sí, sí. Un pedazo para allá y otro para acá. Ya lo hice. ¿Eh? Sí. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿De qué? ¿Me da los cien pesos o no? Me pedís cien pesos, pero en serio. ¿Cien pesos? En serio. Yo no hago broma de estas. ¡Shh! Mira, mira, aquí está el agujero, aquí está el agujero. Gracias, gracias. Ah, madre de eso. Cien pesos. Oíste. Sí, viejo. Está ahí, ya. Y si querés saber algo referente a mí. Sí. ¿Nen los periódicos? ¿Los periódicos? Sí. ¿Los periódicos? Chao, viejo. Sí. Chao. Chao. Caballero, me he salvado de milagro. Este es el asesino, de verdad, chico. La suerte es que tenía dinero. Dame los cien pesos. Ah. Eh. Dánelo porque soy capaz de matarte, eh. Lo tuyo es un abuso porque soy una mujer. ¿Eh? Aconsejela, señor, porque la voy a matar aquí mismo delante de usted. No, la mata, la mata, la mata. La da lo que te dé la gana, que esa ni es hija mía ni nada de eso. Ah, si la conozco. Ah. Mire, él me dejó esos cien pesos para ir preparando para el matrimonio. Sí. Pero es muy celoso y eso me ha desencantado. Ah. Y ahora quiere que se los devuelva. Hombre. Y me tienes que dar los cien pesos porque yo estoy loco, señor. ¿Cómo? Estoy loco. ¿Qué tal loco? Loco. A ver, María, chico. Mira, nena, vete, vete. Tengo que hablar aquí con el señor. No, no hable conmigo, no, no hable conmigo. Adiós. ¿Cuál? Sí. No, hable conmigo, no, con mi madre. Ve atrás de ella, ve si te da los cien. Hombre, mira esa llave, mira esa llave. Me vas a partir la mano. Mira, yo cien pesos los consigo fácil. Fácil, yo sé. Mira lo que has hecho, mira lo que has hecho, chico. No, así es peor, así es peor. Fácil los consigo. Yo sé que tú consigues cien pesos fácil, pero tienes que trompezarte con una persona que lo tenga. Que lo tenga. Sí. Si los pides cándidamente, te dicen que no tienen. No tienen, sí. Pero si tú haces así. Sí. Vaya. Dime esa persona, dame cien pesos. Sí. O vas a tener que recoger la cabeza del piso. Sí. Entonces te lo dan luego, luego. Te lo dan, sí. Con el mismo cuchillo la otra vez. El mismo cuchillo. ¿Con que qué dices? ¿Eh? ¿Con que qué dices? No, 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 yo te lo doy, te lo doy. Caifás, caifás. Toma, chico. ¿Ves qué fácil es? Sí, yo sé que es fácil, claro. Es fácil, ¿eh? Ahora que conte que te doy esos cien pesos de hombre a hombre. De a macho. A mí, señora, que no hay quien me meta miedo en la vida. ¿No hay qué? ¿Eh? Que no hay quien me meta miedo. El cuchillo sí me lo mete cualquiera, yo sé. No hay quien me meta miedo. Como sea. Sí. Pero me lo estuviste quedando. Te lo di. Está bien. Y no me importa, poco, salir una vez más en los periódicos. ¿En los periódicos? Sí. Ay, no, no. Este sí es el loco asesino, chico. ¡Ataja! Está visto que el que nace patamar, del cielo le caen las hojas. La cosa más grande es la vida. El periódico de ayer por la mañana. El loco que mató a el amigo que más quería porque le negó cien pesos, chico. Cualquiera de esos tres, ampone, puede ser el loco asesino, chico. Bueno, pero venga, que a usted no oyó el radio una hora después. ¿Sí? Este loco fue detenido y enviado a un manicomio. ¿Lo enviaron a un manicomio? Sí, a un manicomio. ¿Lo agarraron al loco? Lo agarraron al loco una hora después. ¿Entonces ninguno de estos tres es loco? ¡No, señor! Estos se aprovecharon de que usted es un cobarde. Sí. Y usted, mire, tome dos a secretario que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como usted es conocido de sobra en este juzgado, lo que haya sucedido me tiene a mí sin cuidado. Cien pesos y más detalles pagará. Más un responso, porque un sujeto tan sonso no debe andar por la calle. ¡Venga la sentencia! ¡Venga la sentencia! ¡Venga la sentencia!